El gobernador Suárez se reunió con parte de los directores de Vendimia, de distintas ediciones de la Vendimia, para poder conversar y abrir un espacio de diálogo en este sentido. Y bueno, la reunión fue muy buena, fue una primera parte de una serie de diálogos que vamos a continuar con distintos sectores sabiendo y manifestando y hemos compartido en común la gran preocupación que tenemos sobre la situación sanitaria, económica de la provincia. Y bueno, puntualmente el gobernador lo que les ha solicitado particularmente es que seamos capaces entre todos de pensar en una alternativa en este sentido. Quisimos enviar una nota al gobernador pidiéndole juntarnos para ver alternativas en vista de que teníamos la expectativa de que no se iba a hacer la fiesta. Afortunadamente nos recibió, nosotros pudimos hablar con él y ahora nos vamos con el deber de volvernos a juntar y pensar en esas alternativas. El grupo de directores de la Vendimia estamos muy satisfechos, enviamos oportunamente una carta al gobierno pidiendo que si podíamos dialogar y tratar de aportar todo lo que estuviese a nuestro alcance para ver la factibilidad de poder realizar esta próxima edición de la fiesta de la Vendimia. El gobernador y la ministra nos recibieron hoy, fue una reunión muy grata. Muchas opciones, pero el eje central es que la Vendimia se haga de alguna manera, ¿sí? Es por eso que se están buscando distintas alternativas, es por eso que todos, y creo que es único y histórico lo que los 14 directores nacionales nos unimos en una función de justamente unir ideas y también ser un ejemplo para toda esta situación tan jodida que estamos viviendo y de anotar que el arte y los artistas es un eje central para la alegría y para el momento que estamos transitando. En este caso 14 directores y como artistas de Mendoza queremos que la fiesta se haga y nos reunimos desde hace un mes y medio para, en este caso, presentar una nota solicitando que la fiesta se haga. La fiesta se tiene que hacer porque es el espíritu, el ánimo, el arte de Mendoza.